Gracias, gracias compañero Maurito. Primero, agradecerte compañero que estamos haciendo una campaña íntegra, una campaña de valores y principios que estamos haciendo en nuestro país. Decirles que México no necesita un gobierno de cuatro, México necesita un gobierno de primera. De primera en temas de salud, de primera en temas de educación, de primera en temas de programas y pequeñas experiencias participantes de desarrollar, de primera en temas de medio ambiente. Me da mucho gusto quedando, ha ganado una gran intervención, porque efectivamente, esto es lo que vemos y habla. Hablamos de hacer espacios auditóricos, carteras, aires, pero no hablamos de que en el 119, los 20 municipios se quedaron sin habla de señas, es por culpa de todos. No es una persona. Todos. Porque todos somos amigos, todos somos ganaderos, todos tenemos algo que ver en el consumo de los 20 municipios. Por eso la política pública que llevaré en el Congreso de la Unión, será que la sierra del Pires sea protegida, como ya es, como también contigo. Y con ello, un proyecto de gran reforestación para que todas nuestras sierras y las zonas sobre Jalisco estemos reforestándolas todos, pero es todos. Yo no puedo solo, los ocupo a todos. Sé que, digamos, el resto de un río bonito, me trae su amigo, sé que me vas a ayudar, porque eres una persona que también te interesa el desarrollo de México. A todos nos interesa la parte sur. Claro, comparto lo que estás diciendo. Y efectivamente, esa gran reforestación la tenemos que hacer, porque nos quitaron el recurso a mi plan natural. Nos quitaron el recurso para cuidar las emociones, por eso están las emociones. Y vamos a trabajar en los pozos de atención, que ya no se sonora, ya no se duran, ya no se igualan, y por ahí están conteniendo nada. Vamos a hacer, tenemos las prácticas con los amigos de madreros, tenemos las prácticas con los aguacateos y de meros, para hacer esos proyectos de expulsión. Es decir, que ahí estamos entrando la industria, y me da también tristeza que lo ha venido una candidata de Morena, que era un monstruo de la industria. En todo el respeto, no saben ni lo que hagan. Cuando hablen de la agricultura y la ganadería, quítense en el sombrero, porque de ahí vivimos todos los mexicanos. Muchas gracias por su paso. Hombre de palabra que te va a escuchar, con el salvador si vamos a dotar, piénsalo.